Medallas al por mayor. La delegación de Olimpiadas Especiales Paraguay arribó al país tras su exitosa participación en los Juegos Latinoamericanos Panamá 2017. Los atletas exhibieron orgullosos las medallas que supieron cosechar mediante el gran esfuerzo. Mucha gente aguardó la presencia de los mismos que fueron héroes en tierras extranjeras. Bueno, yo creo que este es el resultado de un trabajo que empezó desde el año pasado y con el apoyo de las federaciones, del gobierno, hemos podido realizar una linda participación de nuestra delegación. Una excelente preparación y bueno, este es el resultado de las medallas. Con creces a los chicos. Realmente con creces, con creces. ¿El recibimiento? ¿Qué te parece? Lo esperábamos, pero realmente muy contento porque esto demuestra que estamos haciendo bien, que Olimpiadas Especiales está siendo reconocido y esto es meritorio, ¿no? Porque son verdaderos atletas. Nuestros atletas de Olimpiadas tienen que ser reconocidos como verdaderos atletas. Emocionada, estoy contenta. ¿En qué competiste? En bochas. ¿En bochas? ¿Qué medallas? Sí, estas son mis medallas. Esta fue individual, medalla de oro, primer puesto. Esta fue en pareja con mi compañera Zulma, de bronce. Y esta fue en pareja de cuatro, que salimos cuarteto, lastimosamente. No, no importa. Tres medallas, ¿no? Sí, tres medallas. ¿Cómo te sentiste el recibimiento de tu familia? Espectacular, no esperábamos. Muy lindo estar acá con toda la hinchada que nos apoyó. Y estábamos muy orgullosos que toda la hinchada y la emoción que tuvimos acá. Y yo estoy muy contento. Y haber ganado una medalla de oro de los 50 metros, estilo pecho. Y estoy muy contento. Y después cuando subí al podio estuve muy feliz. El profesor también estuvo contento conmigo. En total, los 19 deportistas que representaron al Paraguay en Panamá conquistaron 15 medallas de oro, 14 de plata y 6 de bronce en disciplinas tales como atletismo, natación, bochas y tenis. ¡Para Guay!